Elena y los fulanos es el nombre de la banda de la cantautora nicaragüense Elena Lacayo. Ella vive en Estados Unidos, pero se encuentra en Nicaragua para compartir con su país su música. Tiene tres presentaciones este fin de semana, la noche de hoy, en el restaurante El Tercer Ojo en Granada. Así que termina el programa y se pueden trasladar al Tercer Ojo. Y si no, pueden ver a Elena mañana sábado 27 de febrero a partir de las 9 en Re Bar en Managua. Y el domingo 28 de febrero a las 8 de la noche en la cervecería en San Juan del Sur. Y para conversar sobre su música está con nosotros Elena Lacayo. Elena, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias. Elena, ¿cómo te iniciaste vos en la música? ¿Cuál fue tu primer paso, digamos, en esta carrera? Bueno, la música siempre ha estado presente en mi vida. Supuestamente, según mis padres, yo cantaba antes de hablar. Entonces, yo siempre he tenido esa pasión. Pero en verdad, yo no estudié nunca música. Yo sentí que las clases eran como muy estructuradas para mí. Una cosa que yo entendía muy bien era la música de forma natural. Y yo sentía que las clases me ponían en mucha estructura. Entonces, nunca me metí. Y por eso yo nunca pensé que iba a ser músico. Pero hace cuatro años comencé a pensar en un cambio en lo que yo estaba haciendo. Antes trabajaba en políticas de inmigración y las políticas en los Estados Unidos me deprimen un poco. Entonces, decidí hacer un cambio y pues estaba tocando música. Y pues en eso me salió. Me di un tiempo para pensarlo. Y ahí, pues, con el apoyo de mis amigos, de mis fans, comencé a dedicarme plenamente a la música. ¿Cuán usual es que un cantante que tiene un pie en dos culturas, digamos, vos cantás en inglés y cantás en español, mantenga, digamos, esa diversidad en su música, en su presentación? ¿Uno creería que usualmente es tal vez comercialmente más viable insertarte en un campo o en otro? Sí, escoger a uno. Eso fue uno de los primeros temas que yo tuve que, con la cual yo tuve que hacer esa decisión. O sea, no fue muy natural porque uno dice, oye, tengo que decidir si voy a cantar en inglés o si voy a cantar en español. Pero al fin y al cabo yo dije, yo soy así y yo creo que debería poder hacer música en mi identidad plenamente que es bicultural. Y al fin y al cabo hablo inglés y hablo español y soy americana y soy nicaragüense y me gustan cosas de las dos culturas y las dos culturas me informaron. Entonces, yo siento que en verdad me ha salido, no es muy común, pero es un género, la música lingüe. Es algo posible y eso va a ser cada vez más común realmente. Sí, sí, sí. Sí, claro, hay muchísimas personas que identifican con eso. Y además de eso, yo siento que la experiencia de ir a mi concierto es algo un poco distinto porque la gente siempre tiene una experiencia cultural. Tiene una experiencia de su propia cultura y de la cultura de otra persona. Al menos que también sean biculturales, en ese caso pues se sienten hasta más identificados. Tienen una identificación más fuerte. Exacto. Tus canciones, tu música, ¿nace bajo el paraguas de uno de tus dos idiomas? ¿Cómo es el proceso? ¿Las canciones te nacen en inglés o en español o vos tenés una melodía y poco a poco se va moviendo hacia un lado u otro? De las dos formas. La verdad es que normalmente, bueno, las canciones se escriben de varias, pueden venir de todos tipos. O sea, a veces escribo con más que ver las letras o a veces me viene la melodía. Pero normalmente lo que me pasa a mí es que me viene una melodía con un como, a veces viene ya con palabras. Entonces yo ya oigo como que las palabras pueden ser que no las uses, pero yo como que la primera decisión que hago es, ¿qué idioma se siente esta melodía? A veces me propongo escribir, tengo muchas canciones en inglés y me pongo a escribir una en español. Para balancearte. O también de vez en cuando tengo canciones de un género que hace más sentido. Digamos una canción country, americano va a ser en inglés y una canción sonica va a ser en español. ¿Qué te motiva ahorita a venir a Nicaragua? Porque el grueso de tu vida profesional se ha desarrollado en Estados Unidos. ¿Qué te hizo decidir venir a compartir tu música con nosotros? Sí, bueno, para mí es muy importante como artista americana y nicaragüense tener una fundación en la música nicaragüense. Yo cuando vivía aquí yo escuchaba más que todo música en inglés. Ahora que me he ido a los Estados Unidos estoy representando a Nicaragua en varios aspectos. A mí me llaman para cantar en español, para cantar en los eventos culturales. Y me doy cuenta que debería saber mucho más de la música nicaragüense. Tuviste que ir de Estados Unidos para reencontrarte con la música en español. Exacto. Y por eso me he dado cuenta de lo único que es la música nicaragüense. Y por eso el año pasado me compré una marimba y he estado ensayando y aprendiendo a tocar canciones. Y también estoy aprendiendo mucho sobre el son Nica y diferentes géneros que han surgido aquí en Nicaragua. Y estoy tomando ventaja no solo de presentarme al público nicaragüense, sino que también aprender de la gente que está aquí y aprender del público para llevármelo de vuelta y poder representar a mi país. ¿Cómo identificarías tu música? ¿Está inscrita en géneros particulares o lo que hace es una fusión de varias cosas? Bueno, le decimos bilingual folk rock o rock folclórico bilingüe que más o menos le cae. Pero en verdad hay muchos géneros que hacemos. Hacemos canciones que son un poco más jazzy, hacemos canciones que son más rock, tenemos canciones que son más folk. Y como te acabo de decir, bueno, tenemos una canción que acabo de escribir que es en Son Nica, que estoy muy emocionada de presentar. Y pues tenemos cosas tradicionalmente americanos como el country. Entonces es bastante amplio, pero al fin y al cabo es como más como el folk y el rock y es bilingüe entonces. Elena Lacayo del grupo Elena y los Fulanos. Ya saben entonces, tiene tres presentaciones este fin de semana. Hoy a las 9 de la noche en el Tercero Ojo en Granada. Mañana sábado en el Red Bar de Managua. Y el domingo 28 de febrero a las 8 en la cervecería de San Juan del Sur. Y quiero tomar esta oportunidad de agradecerle a mis patrocinadores para estos eventos. Que son Finlandia Vodka, Flor de Caña, Rond Flor de Caña, Big Picture S.A., Que Está Happening Nica y Cerveza Premium. Elena, gracias por acompañarnos y te vamos a pedir que nos cantes una canción. ¿Qué nos vas a cantar? Dale. Voy a cantar una canción country que se llama Carolina. Nos dejamos entonces con Elena de Elena y los Fulanos y Carolina. Oh, my mother always cared for Carolina. Said it always was a place she'd like to see. As I look to my reflection and her staring back at me. I know I'm going to Carolina in the spring. Oh, the wind, it brushes softly on my window. And the rain, it brings a drop right to my cheek. And it always gets so cold here and that's why I gotta leave. Because I'm going to Carolina and that's where I want to be. And I'm going to Carolina in the spring. Oh, come with me. Oh, come with me. Oh, come with me. Oh, come with me. So the time has come for me to make my way now Hear her singing in the distance soft and sweet And I know I'm gonna miss you So you should come with me Because I'm going to Carolina And that's where my heart is free And I'm going to Carolina in the spring Because I'm going to Carolina And I hear her calling me And I'm going to Carolina in the spring Los dejamos con otra interpretación musical de Elena Lacayo, la vocalista de Elena y los Fulanos. Ahora nos interpreta la canción Morir Bailando. Buenas noches. Prefiero potir morir bailando Prefiero potir morir de amor Mejor dejar atrás tus mentiras Mejor estar sola y tranquila Con ese ritmo viene la noche Con el calor llega la aventura No hay que vivir con la amargura Ay, que siempre trae el desamor Y cuando bailo me lleva el ritmo Con la cintura te digo todo Solo volver a amar lenta, 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 lentamente Con alguien que me trae el desamor Con alguien que me trae mejor Prefiero potir morir bailando Prefiero potir morir de amor Mejor estar sola y tranquila Mejor dejar atrás sus mentiras Mejor dejar atrás sus mentiras Ay, que maltratar este corazón Prefiero potir morir bailando Prefiero potir morir de amor Mejor estar sola y tranquila Mejor estar sola y tranquila Ay, que en el engaño de tu sudor Tú me dejaste muy bien plantada No volveré a entregarme toda Que mi felicidad es mía Ay, que nadie más me la quitará La música es mi compañía Uh, uh, amor que nunca marchitará Como el espíritu de mi gente En este trópico continente En mi país hecho de calor Prefiero potir morir bailando Prefiero potir morir de amor Mejor estar sola y tranquila Ay, que en el engaño de tu sudor Prefiero un poquito unir de amor Mejor dejar atrás sus mentiras Que maltratar este corazón ¡Suscríbete al canal!